La escóbula de la brújula Bueno, como decíamos ahí, en la pintura, si antes estamos hablando de la televisión, que hay un montón de películas que hablan sobre el mundo de la radio, como menos puede ser el mundo de la pintura. Y ahí hay un pintor, Norman Rockwell, que además, bueno, seguro que todos nosotros en alguna ocasión hemos visto alguna de sus pinturas, porque, bueno, relatan y además escenifican un poquitín lo que yo antes estaba narrando, ¿no? La familia alrededor de un aparato de radio. Marcos. Sí, David, precisamente este pintor a mí me causó un gran impacto porque era un retratista fenomenal, un experimentador de lo que es el costumbrismo estadounidense que reflejaba toda esta crítica social. Y lo que yo vi en este ilustrador pintor es que mientras Elgrain o Bargar, que ya lo vimos en el programa este de la aviación, que hacían sus pinag en los morros de la aviación de la Segunda Guerra Mundial, este pintor se dedicaba a lo que es la plasmación de la sociedad, de las costumbres, de toda esta especie de libertades patrióticas del espíritu estadounidense, por ejemplo, los scouts, las libertades que ellos, que el gobierno se preconizaban, mientras, bueno, pues hacía, no prestaba muchísima atención a lo que es la contienda, tuvo algunas plasmaciones en cuanto a los soldados cuando volvían y contaban historias. Este ilustrador, pintor, en realidad, tiene magistrales ilustraciones en lo que es la caricaturización y plasmación de la personalidad. Le da un sentido del humor estupendo. Y aquí, precisamente, en el tema de hoy que nos ocupa, he seleccionado una que es un cuadro que retrata perfectamente lo que es el mundo de la transmisión radiofónica de aquella época, cuando se estaban con los noticiarios de la radio, pues dando todos los movimientos de las tropas, etcétera. Se titula Arms Chair General, de 1944, que podía titularse el general de oficina. Pero os dais cuenta en esto que, precisamente, por nuestro compañero Fran Izuzquiza, que está colgando las imágenes en YouTube, en nuestro canal de YouTube, podéis ver este cuadro que tiene una construcción piramidal de un hombre que está con el oído pegado a la radio, con su puro, con las mandíbulas apretadas, con el lápiz, tomando nota de lo que es el recorrido de las tropas, cómo se lo están contando los telediarios, los noticiarios. Aparece como que, bueno, indagando un poco cuál es la historia de este cuadro, aparecen las fotos pegadas de sus tres hijos que están en el campo de batalla. Hay un, bueno, con el mando sintoniza en ese momento para que la emisora entre bien. Bueno, tiene, pues parece que se le están cayendo de las rodillas, pues el mapa, esta especie de periódico donde dicen las noticias. Todo esto, y además, en el fondo de la pared hay un mapa con banderitas donde están desplegadas las tropas de los Estados Unidos. En Europa. En Europa, en Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Esto es precisamente lo que pasaba en los hogares de todos los Estados Unidos. Es decir, había muchas familias que tenían hijos combatiendo. Querían saber cómo y dónde se encontraban. También había, pues me imagino, cosas de espionaje y contraespionaje, informaciones falsas que se decían en uno y otro bando, pero la mayoría de las veces, claro, intentaban poner a las familias, bueno, pues ciertamente informadas de todo este... Muchas de las grandes operaciones militares, sobre todo la primera de la Seguridad Mundial, se transmitieron ocultas en mensajes de radio. Ocultas, sí, sí. Y en crucegramas. No, no, efectivamente, era una palabra clave y esa palabra clave, pues significaba que empezaba el inicio de las operaciones. Eso sucedió, por ejemplo, en el caso de la guerra de España. Hasta en las necrológicas. La señal vino por dos sitios, una portada de ABC, una portada de ABC que tenía una clave con la fecha en la que se tenía que empezar el lanzamiento nacional y otra clave que era en la radio. Y no olvidemos ese momento absolutamente magnífico que en la radio se inicia una revolución, que es cuando José Afonso empieza a cantar el grando La Vila Morena en la radio portuguesa. La revolución de los claveles. Y se inicia la revolución de los claveles. Sí, claro. Pero además un dato, solo un pequeño paréntesis. Hoy por hoy, un símbolo de París y de Francia, ¿cuál es? La Torre Eiffel. Bueno, la Torre Eiffel está de milagro gracias a las dos primeras guerras mundiales. Cuando se construye a final del siglo XIX por la exposición internacional, se considera una cosa monstruosa que no sirve para nada, salvo, bueno, pues eso, para la exposición, muy bonita, la gente se ubía, veía el panorama desde allí arriba, y luego ya se empezó, quería demolerla. Llega la Primera Guerra Mundial, se ve que es interesante para las transmisiones, tanto de telegrafía como de radio. Termina la Primera Guerra Mundial y dice, bueno, vamos a destruirlo ya porque qué cosa más horrorosa. Llega la Segunda Guerra Mundial, lo utilizan entre otros los nazis, cuando el régimen de Vichy, de Petén, y ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial dice, oye, qué bonito es esto, ¿no? Y a partir de ahí se considera que forma parte del paisaje. Hasta ese momento se quería destruir. Pero date cuenta cómo se ha cambiado. Y se sigue queriendo destruir. Ya no, que va a su símbolo, ya no. No, no, date cuenta. Sí, 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 pero por otros lados. Ah, bueno, bueno, ya. Porque es un emblema, evidentemente es un emblema. Y la Sagrada Familia y las pirámides de Egepto. Claro, es un emblema que además formó parte del logotipo, no olvidéis, de una de las grandes productoras de radio que fue la RKO. Sí, Jesús, date cuenta en la cuestión esta de la ubicación de las antenas con ese sitio y esa altura tan privilegiado, cómo un detalle que realmente estéticamente feo llega a apreciarse como a lo que ha llegado a ser ahora, como el símbolo de París por excelencia, pero de todas, todas. O sea, lo quería encargar, ya te digo, le salva esas dos guerras y por una cuestión de transmisión, porque era el punto más alto de París. Exacto. Bueno, terminando con este cuadro, pues es sencillamente que tiene esta composición piramidal, esta especie de sensación de que este hombre transmite la idea de que es un general, pero que está en su casa viendo toda esa serie de procesos de cómo están las tropas para allá y para acá. Y retrata justo a la perfección lo que es la idea de cómo todas estas familias, que esto he visto yo fotos antiguas, de cómo se reunían alrededor de la radio, cosiendo, leyendo, otros, bueno, absolutamente expectantes de que era lo que les iban a dar las noticias en estas contiendas. Luego, como contraposición, vemos a los pies dos gatos absolutamente tranquilos que dan como contrapunto a la hostilidad de esa especie de guerra, esa especie de tranquilidad doméstica que Norman Rockwell sabía retratar también, porque era un pintor absolutamente dotado para el dibujo y para la pintura. Cayó muchas veces en depresiones profundas porque él decía que no podía hacer una obra de arte, una obra maestra, porque se consideraba, bueno, pues que era, en fin, un ilustrador, un pintor más bien decantado hacia la ilustración, un portavista de revistas, etcétera, pero que, fijaos, si os pasáis por nuestra página de Facebook, La Escóbula de la Brújula, y por el canal de La Escóbula de la Brújula, fijaos cómo pintaba este hombre. Es una maravilla. Tenemos aquí un libro, ¿no?, de Roman Rockwell, y está lleno de ilustraciones de todo tipo, incluidas las de la radio, incluidas también con un telescopio y, bueno, con todos los artilugios que había en aquella época. Y, desde luego, es una maravilla porque tiene todo tipo de expresiones faciales, todo tipo de movimiento. Parece un auténtico genio. A mí una de las cosas, sí, bueno, hay otra imagen, pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que plasmaba la sociedad, como tú estabas diciendo, la sociedad americana, ese tipo de reuniones familiares, que, ojo, que él, porque era norteamericano y era lo que era su vida cotidiana, que bien hubiese sido español, era tres cuartos de lo mismo, la familia reunida alrededor de la radio, incluso en fechas navideñas, en las tiendas, en los bares, en las barberías, etcétera, etcétera, ¿no? En un montón de sitios el fenómeno de la radio, pues en esos orígenes... Incluso la integración racial lo tocó muchísimo. Se ve una fotografía, que es una pintura de cómo unos hombres escoltan a una niña de raza negra que le están tirando tomates y van a acompañarle a la escuela, porque estábamos viviendo en una absoluta marginación de, bueno, de los negros en la zona sur, sureste de los Estados Unidos. Por cierto, me encanta uno de un señor que está contemplando un cuadro de Jackson Pollock. Eso es. Con lo cual está perfecto, porque el cuadro de Jackson Pollock es exacto, y además un señor ahí con las manos para atrás, con su paraguas y su sombrero, contemplando el cuadro. Que parece una fotografía. Y parece una fotografía. Jesús, ese cuadro se llama El Entendido, porque le gustaban mucho los cuadros con ironía. Sí, del 62. Además, te das cuenta cómo él, con su periódico, con su gorro, como diciendo, bueno, esto lo asumo perfectamente, sé de qué va. Con lo cual quiere decir que podía pintar un cuadro de polo sin ningún... Sí, sí, sí. Además que él era Norman Rockwell. Es una buena indirecta, ¿eh? En contraposición a ese arte tan realista que tenía. Era un absoluto admirador del expresionismo abstracto norteamericano, que no olvidemos que lo preconizó la CIA.